hola amigos desde youtube soy richard hoy le traje una cámara muy barata y interesante sería el canon t6 kit premium es un modelo que salió hace dos años atrás igual le traigo porque está a buen precio ahora y para la gente que está comenzando el tema de la fotografía les recomiendo le voy a mostrar lo que trae vamos a hacer el unboxing primero vamos a hacer el unboxing tenemos la mochila de canon tenemos la lente de 75-300 la cámara principal tenemos el manual tenemos la garantía la correa tenemos cable usb tenemos la lente de cargador la batería y tenemos la cámara tenemos la armar la cámara tiene 18 megapíxeles tiene filmación full hd tiene 3 cuadros por segundo disparo continuo de 3 cuadros por segundo el iso de 6400 tiene conexión wifi y nfc como podemos ver acá después pantalla de 3 pulgadas no es touch ni reabatible acá tenemos la entrada hdmi usb y el disparador control de disparador vamos a colocar los flash no hay muchas cosas que puedo hablar sobre la cámara es como le digo es para la cámara es para la gente que están comenzando el tema de la fotografía es muy ideal que trae la lente 75-300 que para zoom es f4 5.6 el tema wifi es para conectar con el celular puedes sacar la foto que tomaste y alzar las redes sociales o de repente si consigo una impresora con wifi imprimirla directamente otra cosa que podemos hablar es que tenemos el flash eso es todo yo le mostré la 75-300 es para zoom para hacer tomas lejanas del manual sería la lente es una lente estándar está el tema del autoenfoque y manual enfoque quedaría así la lente es como le digo es una estándar para hacer zoom no es no tiene autoenfoque o sea no tiene el IS ni USM es una lente estándar lo tenemos para el tema del enfoque manual y eso vamos a ver el estuche la capacidad creo que tenemos suficiente espacio para colocar la cámara y una lente bien pues no tiene nada eso es todo hay que tener espacio para colocarle no sé a algunos accesorios más la correa este sería el zoom máximo o sea 300 y será el tamaño del de la lente para agregar algunas características tiene el processor dg4 plus después de tener el punto de enfoque es de 9 como le mencioné es una cámara bien estándar no es pantalla rebatible como las otras cámaras es pantalla fija como les mencioné es para la gente que está comenzando a la fotografía es bien económica y de repente se necesitan una lente con zoom esto sería ideal para no gastar extra otra lente ahora el precio ronda los 500 dólares usted va a conseguir el local camp store galería central acá abajo le voy a dejar la el número del local eso es todo espero que les guste el vídeo si les gustó dale un like suscriban y comenten espero el próximo vídeo chao chao